Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Cuando Jesús resucitó y se apareció a los discípulos, ellos, estupefactos, dudaban si era posible que el Señor hubiera vencido la muerte y hubiera retornado gozoso a la vida. Algunos pensaron si no estarían viendo un fantasma que se les aparecía. Para hacerles captar sin vacilaciones la alegría que estaban viviendo, el Señor les mostró las heridas que en sus manos y pies habían dejado los clavos y la huella de la lanza que le había llegado el corazón. Y hasta los desafió a que le palpasen con sus dedos. Ante Jesús resucitado, solo queda decir, Señor mío y Dios mío, y adorarlo y amarlo, hacerlo ahora y en los días de Pascua y por toda la vida. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.